Hay amores de lejos, amores a la distancia, que entre más distantes, se ponderan aún más. Amores distantes, lejanos, apartados, extrañándose, perdidos en la distancia, perdidos en el tiempo, añorándose, intranquilos, ansiando y desciendo la distancia franquear y acercarse, poder tocarse, amarse y entregarse. Esos amores distantes que carentes de caricias, solo sus pensamientos entrelazan sus emociones, y con la imaginación, son capaces de verse, sentirse, acariciarse y besarse. Pueden entregarse todo su inmenso e intenso amor. Amores que en planos etéreos, involucrados y sin contacto se aman, son amores virtuales, amores inmaculados, puros, sin tacto, inoloros, incoloros, sin sabores, sordos, mudos, sin presencia, e impertinentemente rayando prácticamente en la inexistencia. Amores puros sin duda, limpios indudablemente, inconscientemente guiados al plano de lo falso e inexistente. Amores idealizados, soñados, emocionados, rozando en lo divino, poéticamente perfectos. Son como regalos divinos, inciertos e inalcanzables, solo disfrutados y vividos, por los señalados, y solo gozados, por los elegidos. Sí, hay amores de lejos, amores a la distancia, que entre más distantes, se ponderan aún más. Amores distantes, lejanos, apartados, extrañándose, perdidos en la distancia, perdidos en el tiempo. Añorándose, intranquilos, ansiando y deseando la distancia franquear, y acercarse, poder tocarse, amarse y entregarse. Esos sabores distantes que, carentes de caricias, solo sus pensamientos entrelazan sus emociones. Y con la imaginación, son capaces de verse, sentirse, acariciarse y besarse, puede entregarse todo su inmenso e intenso amor. Amores que en planos etéreos, involucrados y sin contacto se aman, son amores virtuales. Amores inmaculados, puros, sin tacto, inoloros, sin coloros, sin sabores, sordos, mudos, sin presencia, e impertinentemente rayando prácticamente en la inexistencia. Amores puros, sin duda, limpios indudablemente, inconscientemente guiados al plano de lo falso e inexistente. Amores idealizados, soñados, emocionados, rozando en lo divino, poéticamente perfectos. Son como regalos divinos, inciertos e inalcanzables, y solo disfrutados y vividos por los señalados. Y solo gozados, y solo gozados por los elegidos. De Mario Salazar Flores Mario Pinto Mario Pinto